Estamos con Lennet, número 2, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va esta carroza? ¿Cuántos movimientos tiene esta carroza? Estábamos contando hoy, había 30 movimientos. 30 movimientos, ¿y ya podemos hablar del proyecto o no? No, nada. ¿Nada? ¿No podemos decir nada? No, nada, nada. Mirá, trajimos acá unas facturitas, bollitos también, así que ideal, te lo dejo a vos. Vos te encargarás de repartir eso. ¿Llegan Los Santos o no? Siempre. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo andan ustedes, chicos? Vengan acá. ¿Cómo andan? ¿Desde qué hora están en el canchón? Y yo estoy desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Te quedaste acá toda la noche? Bueno, ¿están listos para el desafío estudiantil de esta tarde? Sí. Este de ya nos exhibiste. No, ya nos exhibiste. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! ¡Quedó muy buena!